¡Ja, ja, ja! ¿Molestas a todo el vecindario? ¿Tienes que hacer esto todo el día? Por supuesto, porque estoy entrenando para el Grand Prix. ¡Miau, miau! Ah, tengo una carrera que ganar, así que por favor... ¡Quítense de mi camino! Esta calle no es tuya. ¡Claro que sí! Y soy yo quien ganará la carrera. Así que si no les gusta, intenten detenerme. Entra a la carrera, gánala y dejaré de pasar por aquí. Mmm. ¿Sabes qué? ¡Trato hecho! ¡Nos vemos en la carrera! ¡Estoy deseando darte una lección! ¿Por qué aceptaste el desafío de vos? Para tener tranquilidad, mi lady. No es difícil. Lampo, nunca entrenas. ¿Cuál es el problema, mi lady? No sabes andar en moto. ¡Puedo aprender! Sí, pero hay algo más. ¿Cómo qué? ¿No tienes una moto? Entonces haremos una. ¡Oh! Bitbol, deja de jugar. Conviértete al mecánico en diez lecciones fáciles. ¿Estás seguro de que es buena idea? Confía en mí, mi lady. ¿Qué es esto? Esta pieza sobra. Oh, no es importante. Una pieza como esa no hará diferencia. ¡Listo! Miren eso. Una moto de verdad. Y toda mía. No es gracioso. Su motor es súper potente. Y no saca humo como la moto de vos. ¿Y el gas del escape a dónde va? No lo sé. ¡Mitbol! Creo que ya sé. ¡Muffy Cats! ¡Necesito ayuda! ¡Abro un beso! Bien, Buffy Cats. Es hora de ensayar para la fiesta. Todos los gatos del vecindario nos oirán tocar. ¡Qué divertido! Claro, divertido. Pero después de que termine mi siesta... ¡Mitbol! Tenemos que ensayar. La abuela Pina tenía razón. Lampo, estás resfriado. No, 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 no. Me siento perfectamente bien. ¡Macio! ¡Miau! ¡Miau! Tengo la impresión de que alguien acaba de decir una mentira. Me siento muy bien, mi lady. Que el evento continúe. Deberíamos llamar a Fisby. ¿Fisby? ¿El gato doctor? ¡De ninguna manera! ¡No, no, 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 no! ¿Ves? ¡Me siento muy bien! ¡Ach! Lo hice a propósito. Lampo, estás enfermo. Ve a descansar. Y llama al doctor Fisby. No le tienes miedo al doctor, ¿verdad? ¿Miedo al doctor? ¡Oh, no! ¿Yo? ¿Qué? De ninguna manera. Me encantan los médicos. Bueno, bueno, puede que no me gusten los médicos. Pero no les tengo miedo. Tengo resfriado, pero la fiesta es más importante. Vamos a ensayar. ¡Achoo! Estás mintiendo de nuevo. Iré a buscar a un cantante que te sustituya. Si no quieres ver al médico, no cantarás en el concierto. No me voy a perder este concierto. Entonces, por favor, llama al doctor Fisby. Está bien, Pillow. Bien. Llamará a Fisby. Tengo que dar lo mejor de mí. ¡Perfecto! ¡Lampo salta mejor que Olimpio! ¡Bien hecho, Lampo! ¡Lampo y Olimpio empatados! ¡Estoy entusiasmado! ¡Y tú también hiciste un gran trabajo! ¡Qué bien! Así que te subestimé. Pero es un error que no volveré a cometer. ¡Tercer y último evento! ¡Carrera de obstáculos en el poste de Rascar! No dejaré que te lleves a mis fans. ¡Listos! ¡Fuera! Soy un campeón y ganaré. ¡Tú eres un perdedor! ¡Lampo, no te brindas! ¡Tengo que lograrlo! Tengo que dar lo mejor de mí. ¡Lampo! 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 ¡No le aplaudas a él! ¡Yo soy el campeón! ¡Todos aplaudanme a mí! ¡Te tengo! ¡Pero no sé cuánto tiempo podré aguantar! ¡Ayúdame, Lambo! ¡Déjamelo a mí, Olimpio! ¡Tres vueltas antes de lanzar! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Olimpio, vuela hasta la línea de meta! ¡Gané! 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 ¡Lo lograste, Olimpio! ¡Gracias a Lampo! ¡Olimpio gana las Moffi Olimpiadas este año de nuevo! ¡Esto no es justo! ¡La medalla de oro va a... ¡Lampo demostró ser el mejor gato en cada evento! ¡Él es el verdadero gano! ¡Es asombroso! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Horra con Lampo! ¡Bien hecho, Olimpio! ¡De eso se tratan los deportes! La abuela no está en casa. Voy a echar un vistazo, piloto. ¡Doctor Fisbee! ¿Dónde está el paciente? ¡Por aquí! ¡Lampo tiene un resfriado terrible! ¡No hay problema! ¡Ya lo arreglaré! ¡Quédate ahí! ¡Esto podría ser contagioso! ¡Ya voy! ¿Doctor Fisbee? ¿Pero no estaba ya aquí? Vine tan pronto como pude. ¿Dónde está el paciente, Pillow? ¡Lampo tiene algo extraño! ¡Imaginaris coldari! ¿Y es serio? ¡No exactamente! ¡Su resfriado es imaginario! ¡El paciente está bien! ¡Hacer el diagnóstico es mi trabajo! ¡Tal vez soy yo el que está enfermo! ¡Estoy viendo doble! ¿Quién se hace pasar por Fisbee? ¿Quiero decir, yo? El mismo gato que finge no estar enfermo. ¡Lampo se ve saludable! ¡Realmente en perfecta condi... ¡Lampo se ve saludable! ¡Mis albóndigas! ¡Mis albóndigas! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Eso! Tranquila, Meatball. Estoy seguro que los instrumentos del doctor son inofensivos. ¿Qué es eso? Es un termómetro láser. Solo quiero tomarte la temperatura. ¡Doctor! ¿Me va a disparar con un rayo láser? ¡De ninguna manera! ¡Bien! ¡Por favor, detengan a Lampo! ¡Está bien! Tienes un poco de fiebre. ¿Fiebre? ¡Ja! ¡No! ¡Me siento bien! ¿Lo ves? ¡No! 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 No te olviden en irse, no se preocupen. Yo me encargaré de Lampo. ¡Muah! ¡Muah! ¡No! Gracias por ver el video.